Hola, soy Nia, encantado. ¿Cómo la cambió la voz a Nia, no? Esto no voy a entrar a su directo a ver si es ella. Que sí, que sí. Hoy me he comido... ¿Cómo? Hoy te ha comido a un señor. ¿Cómo es John Peter? Me comí a John Peter, lo reconozco, soy John Peter. Nia, eres irreconocible. Lo sé, ¿verdad? Soy el impostor. Ya soy ciego. Ay, no escucho nada. Ya empezamos, ya empezamos. Sí, evita focus, pero soy ciego. No, no, el cuervo ha muerto. Estoy ciego. ¿Qué pasa? No sabes nada. Yo tengo un problema. Ocho, no me mates. Ocho, mátalos a todos. Has entrado en electricidad y te has metido en la trampilla. Eso me iba a preguntarte, Fargan. ¿Quién era? ¿Quién era? Claro, ocho, ocho, el primer. Me siento que me estás contando. Chicos, kipear, kipear, kipear y lo tenéis vigilao, si es ocho. Es que es ocho. Juan está muy callao, Juan está muy callao. Pero no lo echéis, hombre. A lo que me haces. A ver el anime, hijo de puta. Tu, 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 tu. Hay alguien que le gusta cerrar, ¿eh? Como sea, Fargan. Ay. Amigos, soy ciego y bobo. Vi a la persona que mató a TheQ, pero no me acuerdo el color. ¿Dónde estaban todos? Axozer, ¿dónde estabas? Axozer y yo encerrados en electricidad. Nos han cerrado las puertas. ¿Y Matado, con quién estabas? Lo de ponerlo verde, lo de matar a Lesuga, esa que es buena. Lesuga, me hizo un meteorito, me hizo un meteorito. Cafetería encerrada. Me da miedo esa voz, venía. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de la nave, por favor. Amigos, invité a mi abuela a jugar, espérame. Hijo mío. ¿Cómo se juega esto? ¿Qué? No. 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 Vale, escúchame Escúchame, antes de que hables Hemos estado juntos todo el rato Todo el rato Una cosita, le he dado yo al botón Nia no paraba de seguirme, con una mirada muy sospechosa Escúchame, escúchame Dekyu, 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 piensa Hemos estado todo el rato juntos y han muerto dos personas Con lo cual tú y yo no somos Listo Ni Dekyu, ni Nia, ni Foku, ni yo somos Yo estaba gritando alrededor tuyo Descojorándome Cierto, cierto, cierto Oh sí, oh sí Me vas a matar, me piro No, no No te atrevas, no te atrevas Rata Eh, chavales ¿Quién estaba conmigo en esto? Lo ha visto, ¿no? Yo estaba en cámaras, muy a gusto Ocho, ocho He visto a ocho, asesinar delante mía Era ocho No, que es ocho Era ocho Sí, sí Y estamos defendiéndole, anda que no es opio Venga, va Sorte Vete fuera de la... Venga No entiendo por qué No, no, no entiendo No pilla lo de la luz Vamos a explicarle lo de la luz Por favor, luego Susto, Fargan Tío, joder Casi te echas Casi te echas, Fargan Que hemos hecho los dos el reactor Por ley, ley Oh, esto es otra cosa Salte, salte, Juan Juan, salte, salte Salte Salte, Juan Porque estamos todos Damas Y caballeros del jurado Voy perdidísimo Te lo juro A ver, acabo de encontrar Aimantado Muerto como mierda Y quiero decir Que Nia sabe 100% No digas nada No digas nada Que Nia no sabe nada Nia es muy inculta Y no tiene ni idea de nada Escúchame La próxima vez que te haga Lo de moverte Te bajas y lo compruebas ¿Vale? Sí Juan no es Y Juan no mueras, por favor Juan, ten cuidado Que vas a ser el siguiente Tío, se van a cargar a Juan Y es el que sé que 100% No es Pato tampoco es Pato tampoco es Ya tenemos dos descartes Juan y Pato ¿Qué más estás haciendo? ¿Quién ha matado? Vale, tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un puttero problema Alguien ha sido súper listo Y se ha transformado en Juan Y acaban de matarlo Delante mío Juan no ha sido tú Juan, tú no ha sido ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, Nia? Conmigo estaba Dekyuf y Gemita Los han matado delante mío Y era alguien transformado en Juan Solamente quiero que sepas a persona Que pondré una denuncia Por la cara de Juan Sí, Juan Y creo que esto Tiene pinta de Fargan Que es demasiado listo Estoy dudando muy fuertemente Ahí se han cargado a Pato Que era el que sabía Que no era, tío Ay, ahora estoy dudando de Juan Sí, ¿no? Cuando fui yo a hacerme el escáner Juan lo tenía, ¿no? Ay, Dios mío No sé qué hacer con mi vida Uf, con esto no me quedo ¿Qué coño? QB, no digas nada, ¿ok? Vale, 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 vale Hay dos Nias Vale, he estado toda la ronda Y Nia se cruceó con Nia Fargan lleva todo el rato en cámara A Focus lo he dejado abajo La izquierda Tol estaba a la izquierda De arriba Y Dekyuf es el único que no está ubicado Y Juan no es Pero Dekyuf no es muy seguro Podría haber matado a Juan 50.000 veces, ¿eh? Sí En esta no ha podido ser Focus ¿Qué has hecho tú? Mierda, estamos muertos Estamos muertos, chicos Ha sido un placer No confiamos en nadie Somos hijos de perra Todos en cámaras Vamos a morir, vengan Ha sido un placer Muramos juntos Hasta luego, tripulación No, ni a mi destino era morir No Quedan dos vivos Acabáis de decir a dónde vais Al matadero What the fuck Si matan separados Tenemos una oportunidad Hubieran cogido Y a los 5 segundos Hubieran activado un reactor O un este Y hubieran ganado Sí, lo sé Vale, pues mira Como vamos a perder Vamos a ir a por alguien Tole Es que Tole Hay dos cosas Cuando yo estaba viniendo No le habías dado a la llave aún Da igual Vamos a perder igual Si no eres tú Perdíamos igual Y si Alguien está haciendo un gameplay De puta madre Para YouTube Y la cagamos Es Fargan No soy yo Pero no soy yo No soy yo Juro que si no era Tole No se los voy a perdonar En la vida Que no, que no Yo me he fiado de ti Yo me he fiado de ti Que no muere nadie ¿Qué está pasando? Focus 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 Mierda Lo sabía Lo sabía Me he parado Me he atorado Con la pared Tío Podría haberle dado vueltas Y vueltas Y vueltas Tío Te ha cagao ¿Qué coño? Ay, me sale mal esto, eh Lo tienes, Fargan Lo tienes Me sale más Me sale... Juan, lo has visto, ¿no? No Pero si... No Yo no entiendo nada No me he defendido muy bien La verdad O sea, la verdad Escúchame Juan, escúchame Juan, escúchame No entiendo nada Juan Grande, Juan Te quiero Gracias, Juan Grande Gracias Fargan, en el momento Que vi que pasabas la tarjeta Dije Es Focus Iba y me mata Cuervo menclioso Cuervo menclioso Has hecho un gameplay De locos, eh Uf Qué difícil es esto, tío Vale Me voy a ir a electricidad Eso es Y luego apague las luces Lo que sea en electricidad, ¿ok? Arregla que luce Tranquilo, yo estoy aquí Vuestra electricidad de confianza Os cobro Gran electricidad Como lo acabo de cagar Ni porque no hay nada de electricidad por hacer La madre que os parió ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿What the fuck? Acaba de morir en electricidad, gente No había electricidad de arreglar No sé qué estilo otro Entonces dije Está bien Está bien Yo solo me he topado con Con Pato, tío ¿Por qué votáis a Juan? Un like Un like pa' ti Tero, 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 tero Tengo que matar Uf no vayáis ninguna electricidad yo llegué a abrir la puerta no estaba ningún cuerpo, te lo juro o no lo vi, estaba tapado abro la puerta y se ve el cuerpo es algo a ver, me veo muy sospechoso pero te juro que con la puerta cerrada no se veía, porque todas las puertas estaban cerradas, esperen, esperen Nia estaba saliendo de la luz, porque la he activado yo, pero yo no sé dónde está el cadáver y yo no he visto ningún cadáver, yo he entrado por arriba, he activado la, he activado la luz, que yo no soy Juan es Juan, Juan, que no ¿dónde estaba el cadáver? Yo no he visto ningún cadáver, me van a sacar a mí, bien, chequen a Nia, ok, yo creo que no era Juan ojalá estuviera abierto así uy, yo estaría 24 ojalá pues mira, así Pato, buenísimo Pato, no sabía cómo decirte vamos a hacerlos una doble vámonos no, tío ¡buah! ¡buah, me ha tocado contigo! ¡Vale, locos, vamos, chat! me la asoma ok que rápido es si no yo lo asumo hoy estoy seguro que es el mejor día de la vida de Focus segurísimo o sea terrible lo que hicieron este directo va a borrar la retransmisión segurísimo una cosa, una cosa ¿dónde estaba el cadáver, Juan? en la nieve, yo espero que no me lo conozco que lo hemos visto los dos que está si no yo por el lado que si no yo no van a creer que es tú te dejaste con Focus pero también no, conmigo no me has dejado escúchame, escúchame escúchame, yo yo he salido ¿dónde me has dejado con Focus? yo he hecho lo de las navecitas y me he ido y me he ido yo he hecho lo de las navecitas y me he ido y ahí he dejado a Focus pero has podido has podido matar Fargan, me he ido escúchame, Fargan Fargan, me he ido yo antes que Focus de la parte de arriba y he bajado te pongo en la lista negra ponme la lista negra que habéis votado a Dekyu que a lo mejor es Juan, Juan habéis votado a Dekyu Juan no para de encontrar cuerpos Juan, yo digo que no para de encontrar cuerpos menor que 3 ok no, con lo bueno que era Fargan no, Fargan se cayó en grande ah, perdón, perdón que estaba silenciado sé quién es mira alguien se ha transformado en Gemita pero yo le he visto como ha revertido el cuerpo y es pato Gemita se ha metido por el agujito ¿qué has visto? Gemita va a detrás mío cuando yo digo que imantado es tonto creedme que es tonto de verdad no, que Gemita va a detrás mío que Gemita va a detrás mío chavales hay alguien aquí que me está suplantando la identidad y para mal denúncialo Gemita tienes que te verifiquen en mongos entonces has visto como Pato se transformaba en Gemita yo le voto no lo ha visto no, no, sí, sí y tampoco lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto ¿por qué no lo ha hecho? Pato no lo ha visto ¿por qué no lo ha hecho? me la has visto ¿por qué no lo ha visto? voto yo no lo ha visto porque no soy se pelean se pelean se pelean me viene en la carne escuchadme no, no, no era Pato chicos, chicos, chicos no era Pato que lo ha votado todo el mundo imantado es imantado que no, que no, que no, viste como se lo ha formado que vas a ver que vas a ver si eres ciego si eres gilipollas si la única neurona que tienes se está metiendo el veo en el culo subnormal me ves la pinga y cállate estás muerto me he precipitado que fácil este juego, tío que grande imantado i 4 i i i Gracias por ver el video.